...con estadounidenses y que aún no tenían su residencia permanente a Green Card con el fin de arrestarlos y deportarlos. Y en otro tema, en Pensilvania, el informe de un gran jurado revela redes de sadomasoquismo y violaciones en hospitales o con somníferos a menores de edad y que fueron encubiertas durante décadas por la iglesia. Más de 300 sacerdotes habrían abusado de más de mil niños durante décadas. Y el cuarto de...